Hola mis amigos, los saluda Eric Gamio y hoy día vamos a hablar de lo que está detrás de todo el éxito como ser humano, ni siquiera como networker. Como ustedes saben, mi hermano César Gamio es instructor de meditación y de bienestar en general, justamente para poder colaborar con las personas en todos los niveles de su vida para que puedan alcanzar el éxito en el vehículo que consideren el más apropiado, en nuestro caso, el marketing multinivel, y yo he llevado muchos sus cursos, he estado muy pegado a él, instruyéndome en este campo del bienestar, y más allá de la técnica de cómo presentas tu negocio, cómo haces la llamada, incluso más atrás de cómo trabajar, disculpen por el desastre que tengo acá, me voy de viaje mañana a Las Vegas y estoy como loco, más allá justamente de liderazgo incluso, que tú vayas a implicar en tu equipo y el sistema de trabajo duplicable y todo eso, hay algo más atrás que es tu condición como ser humano, desde temas tan básicos como cómo estás durmiendo. Si tú no estás durmiendo bien, por ejemplo, con las horas adecuadas del sueño, alimentándote bien, el liderazgo va a ser complicado justamente por tu falta de energía y vitalidad, y por ende tu duplicación, por ende tu técnica es inservible si no tienes energía para hacerla, y por ende tus resultados. Entonces hay muchas cosas por detrás de nuestra construcción como ser humano que nos va a ayudar y contribuir para nuestro éxito en nuestro negocio. Acá estaba viendo el curso, un video, perdón, de César, habla sobre aprende a cómo amar también lo que haces, cómo tener amigos y que apoyen justamente tu inspiración, el bienestar social, cómo dejar la preocupación también, sobre el dinero sobre todo, cómo sentirte físicamente bien con poco esfuerzo, y tantas cosas justamente que tienen que ver con la base de todo lo que es tu construcción como máquina orgánica y mental. Y no soy yo de repente nadie como para poder darte instrucciones sobre esto, pero sí, este miércoles, ¿este miércoles qué fecha es? Este miércoles 19 de noviembre, mi hermano desde Londres va a estar haciendo una capacitación gratuita encima para todo el mundo, justamente sobre este tema, sobre el bienestar corporal para el éxito de tu negocio. Y te quiero invitar a que estés en ese entrenamiento, va a estar espectacular, él va a hacer un esfuerzo muy grande porque él lo va a dar como a la una o dos de la mañana de hora de Londres, que es donde él vive, para poder entrar a otro lado y vas a poder aprender todas estas cosas de las cuales estoy hablando, cosas que ni siquiera tienes en cuenta y cuando las corriges te das cuenta de cómo se manifiestan en un resultado enorme de liderazgo, duplicación, trabajo en equipo, vitalidad, energía, sentimiento de bienestar en general. Ese entrenamiento te lo recomiendo muchísimo porque a mí me ha ayudado, como no te puedes imaginar, así como César ha ayudado a miles y miles de personas alrededor del planeta, no solamente Latinoamérica, del mundo. Así que te dejo para que acá abajo encuentres el enlace para que te puedas registrar. Si estás en YouTube, seguramente en el comentario, aquí abajo va a estar el enlace. Si estás en mi blog, también va a estar abajo. Regístrate porque los espacios van a ser limitados y generalmente César ha estado este año una vez nada más encima y la sala reventó, así que te recomiendo que lo hagas de una vez para que puedas trabajar justamente en eso que es tan importante en ti para poder crecer. Así que te mando un abrazo muy grande y nos vemos este miércoles. Cuídate. Chao.